Venga, comenzamos. Bueno, lo primero es agradeceros a toda vuestra presencia. Buenos días. Y, como todos los meses, pues esta rueda de prensa que tenemos siempre previa al Pleno para presentaros las iniciativas que desde el Partido Popular planteamos para este Pleno del mes de marzo. Y, concretamente, presentamos cinco iniciativas, como hasta ahora ha sucedido yo creo que en todos los plenos. Nosotros presentamos dos iniciativas de fiscalización del Gobierno, concretamente una interpelación al concejal del área de contratación, y es en relación al expediente 139-2013, el de mantenimiento, conservación y reposición de zonas verdes. En el citado expediente, a finales de la legislatura pasada, existía una contradicción entre dos informes. Por un lado estaba el informe técnico que aconsejaba no adjudicar a la empresa que mejores condiciones económicas había dado en el pliego porque consideraban que no iba a prestar bien el servicio. Pero, por otro lado, existía un informe jurídico que indicaba que ese tipo de acuerdos no se podía seguir. O sea, la recomendación que hacía el informe técnico no se podía seguir porque no se ha ajustado a derecho desde el punto de vista de que no se había declarado la baja temeraria por parte de la empresa y, por tanto, si era la que mejor oferta económica había dado y no existía una baja temeraria, pues tenía que adjudicarse el contrato a la cita de empresa. Ante esa duda, estábamos nosotros en Gobierno. La Junta de Gobierno tomó el acuerdo de que se llevase a cabo una consulta a la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid para que nos indicasen cuál era el camino que debíamos seguir con ese pliego. Se remitió el expediente nuevamente al área de contratación y la contratación preparó el correspondiente escrito para que el concejal lo firmiese y lo remitiese a la Junta Consultiva. Digo esto porque, justamente, en esa fase hubo un cambio de Gobierno. De todos es conocido la guerra que dio el actual concejal de Hacienda en la anterior legislatura intentando boicotear que este pliego saliese adelante. Lo recurrió un par de veces ante el órgano de contratación de la Comunidad de Madrid y en la última resolución ya le dijeron que era una temeridad, por su parte, el recurrir el pliego. Es decir, no tenía ningún interés en que ese pliego saliese adelante y que continuase prestando los servicios la misma empresa que los venía prestando hace años en el ayuntamiento. Nosotros, sin tener nada en contra de la empresa que estaba prestando los servicios, lo que sí consideramos que es un pliego de cinco millones de euros anuales, lógicamente, como manda la ley de contratos, es que salga adelante, que se saque a concurso, que gane la empresa que mejores condiciones deje al municipio, respetando, por supuesto, los derechos de todos los trabajadores y que sea un pliego abierto, transparente y público en el que todo el mundo pueda concurrir. Pero ahora que tiene la responsabilidad, pues evidentemente tiene paralizado esta consulta que nosotros realizamos o pretendíamos que se realizase para aclarar la continuidad del expediente. Y nos tememos que ese boicot que intentó la oposición, pues a día de hoy, teniendo la sartén por el mango desde el Gobierno, pues está continuando con ese boicot y evidentemente se está prestando un servicio de cinco millones de euros en precario con un contrato caducado por parte de una empresa que a día de hoy, pues evidentemente, no reúne los requisitos o tiene los derechos para poder ejecutarlo. Si continúa en esta actitud pasiva por parte del concejal de Hacienda, por eso le presentamos esta interpelación que nos la aclare desde un punto de vista político, pero desde nuestro punto de vista creemos que incluso puede estar incurriendo en una prevaricación por omisión del deber que le compete como concejal del área. Y sí sabemos que es él el que lo tiene retenido. Entonces esperamos que nos dé en el Pleno las explicaciones oportunas, porque si no, lógicamente, tiraremos con la denuncia para adelante y la querella correspondiente al señor Pedro Atienza, en este caso responsable del área. Por otro lado, presentamos también una interpelación al concejal de Cultura, don Luis Martín de la Sierra, sobre la Plaza de Toros. Y presentamos esta iniciativa porque la verdad es que estamos observando que en relación al área de Cultura, por no llamarlo de otra manera, pues yo me saldría espontáneamente que es un área de cachondeo, pero bueno, vamos a decir que la gestión que están realizando es poco profesional. Hemos dicho ya en ruedas de presas anteriores, cuando sucedieron los toros de agosto, que se hartó el alcalde y el concejal decir que eran gratis, que el ayuntamiento no iba a pagar por los encierros, pues nosotros fuimos los primeros que dijimos que no queríamos que nadie diese duros a pesetas, y que tarde o temprano nos estaríamos dando cuenta de cómo se iban a pagar los toros por parte del ayuntamiento de Leganés. Pues mire, visto el análisis de la documentación, si ustedes no tienen acceso o no al pliego de la Plaza de Toros, pues saben todos que la Plaza de Toros se tiene que ceder, por un acuerdo que se llevó a cabo en noviembre del 2004, se tienen que ceder 14 días con carácter gratuito al ayuntamiento de Leganés para la celebración de los eventos que considera oportuno el ayuntamiento de Leganés, así lo recoge textualmente. Pues nos hemos dado cuenta que no es que no solamente lo hayan cedido gratuito, sino que creemos que se ha engrosado con recursos del ayuntamiento al concesionario de la cubierta. Hemos visto los distintos decretos, incluso han salido denunciados los distintos medios de comunicación, pues además un baile de cifras, ¿no? Por un lado diciendo que se habían pagado 56.000 euros por la ópera Carmen, por otro lado dicen que no, que luego fueron 38. Pues bueno, nosotros hemos visto una serie de decretos, por un lado 20.000 euros a la empresa organizadora de lo que es el evento de la ópera Carmen, y luego dos decretos que se pagan al concesionario de la cubierta de 18.000 euros cada uno. Si sumamos esto, pues nos da una cifra de 36 y 20, son 56. Lo que pedimos es, con esta interpelación, que el concejal del área nos haga las aclaraciones oportunas, porque la sensación que tenemos es que pretenden pagar lo que siempre se pagaba históricamente por los toros en este municipio, la cifra de 200.000 euros que la firmaba el anterior concejal de Izquierda Unida de festejos, ¿no?, para que tuviésemos encierros gratuitos, que luego resulta que no eran gratuitos. Se pagan 200.000 euros y ahora vemos que la intención es pagar indirectamente, a través de las arcas municipales, ese dinero al concesionario. No me voy a juzgar si es correcto o es incorrecto. Quiero que nos dé las explicaciones oportunas y que no engañe a la ciudadanía. Porque, claro, aquí nos hartamos a decir que no pagamos absolutamente nada y luego les compensamos indirectamente. Yo creo que los vecinos están hartos ya de mentiras de políticos y lo que quieren es la verdad. Y que se decida, si a lo mejor hay que hacer esta serie de eventos y no voy a ponérmelo a discutir, son decisiones políticas, pero evidentemente que no nos diga estamos organizando un evento que nos va a salir gratis al ayuntamiento, los toros son gratis y luego nos estamos dando cuenta que el evento nos cuesta 56.000 euros. Por otro lado, además, los vecinos tienen que pagar por ir a ese evento y, por otro lado, le estamos inyectando dinero también al concesionario, ¿no? Y los toros, lógicamente, no son gratis. Entonces, venimos a pedirle las responsabilidades oportunas porque, además, si sabéis, también se ha presentado una moción por otro partido político pidiéndole, no sé si es la dimisión o la reprobación, pues en función de las explicaciones que dé en esta interpelación así actuará el Partido Popular. También, como gobierno alternativo, presentamos tres iniciativas. Una desde un punto de vista político, que presentamos una iniciativa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con esta iniciativa lo que pretendemos es buscar ese consenso entre los distintos partidos políticos, pese a que tengamos un argumentario tan disperso y tan diferente. O sea, yo creo que en algo tan sensible lo que el Partido Popular pretende es que exista una unanimidad por todos los grupos políticos. Cuando estábamos en el gobierno así lo hicimos y entendemos que en la oposición también tenemos una obligación como partido político de intentar buscar un consenso en algo tan sensible. Por otro lado, presentamos una iniciativa también en la que instamos al gobierno municipal a que se adhiera a la resolución del 19 de enero del 2016 aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que es con el fin de que se concedan ayudas individuales a los más desfavorecidos para pagar el suministro de gas y agua. Este ayuntamiento no se ha adherido. Ha sido relativamente reciente este acuerdo por parte de la Comunidad de Madrid y lo que pretendemos es que el Ayuntamiento de Leguenés se adhiera al citado acuerdo mediante el convenio oportuno y al mismo tiempo solicitamos que se cree una partida en los presupuestos municipales para esta llamada pobreza energética de unos 20.000 euros. Será una de las iniciativas también que planteemos en las alegaciones de los presupuestos si no llegamos al acuerdo correspondiente con el gobierno en este caso que todavía no se han sentado con nosotros. Bueno, me miento, se han sentado una vez pero directamente nos dijeron que estaban en negociaciones con Leganemos que ya nos llamarían, ¿no? Así que ya nos llamarán. Por otro lado, presentamos una moción para intentar profesionalizar el Conservatorio de Música de Leganés. Yo creo que si alguien ha luchado en los últimos años por el Conservatorio de Música de Leganés ese ha sido el Partido Popular cuando se estuvo en la oposición cuando se ha estado en el gobierno y ahora que estamos otra vez en la oposición volvemos a luchar por el Conservatorio de Música. Y no lo hacemos desde un punto de vista o por una cuestión política sino porque de verdad creemos en la cultura musical. Entendemos que se desarrollen una serie de habilidades a través de la música que otras formación o estudios no te la dan. Entonces creemos que es algo importante para nuestra ciudad y que fundamentalmente los jóvenes tengan esa oportunidad. Y es que nos encontramos actualmente que el Conservatorio de Música pues como todo el área de cultura un cachondeo. O sea, pero claro, es que lo veis y tenemos de director general del área de cultura pues a un señor que es periodista con todo el respeto del mundo. Podrá ser o podrá llegar a ser un gran comunicador pero dirigir un conservatorio pues yo creo que se le escapa que creo que dan bastante lejos. También es verdad que la responsabilidad no es suya. La responsabilidad es desde el alcalde por nombrarle porque no solamente ha sido en esa área. Si tiráis del listado de directores generales pues bueno, os sorprende, ¿no? O sea, de coordinador jurídico alguien que su experiencia profesional es un pasante de responsable del área de deportes volvemos a un señor que estaba en una empresa de aerosoles o sea, entonces, bueno pues yo creo que dudo bastante de la profesionalidad como directivos de los directores generales. Pero centrándonos en la Escuela de Música yo creo que con todo el cariño del mundo desde el punto de vista personal el señor Reinaldo no está capacitado para ser director general es decir, tener carácter directivo de la Escuela de Música de la Escuela Conservatorio y el problema ya no es que el Paipé lo diga es que no se va a ganar el respeto de los profesores de música porque claro alguien que te va a hablar y no sabes de lo que te está hablando pues lógicamente al final pierdes el respeto desde un punto de vista siempre estamos hablando profesional, ¿no? Entonces planteamos este tipo de iniciativa porque lo que pretendemos es que de consenso entre el Consejo Escolar el Ayuntamiento los padres de los alumnos los profesores se establezca una nueva forma de elegir ese director de la Escuela de Música que esté incluso por encima de las ideologías políticas de los distintos gobiernos que puedan pasar y que sea en definitiva un profesional el que esté al frente del área del conservatorio y por supuesto que este acuerdo se lleva al reglamento interno de funcionamiento y que sea de obligado cumplimiento para todos aquellos que pasen o los políticos o el partido político que en este caso le toque dirigir la directriz de marcar las directrices del Ayuntamiento de Leganés en la legislatura que sea y por nuestra parte pues son las iniciativas que llevamos al Pleno y ya pues a responder a todas las preguntas o cuestiones que tengáis No, lo que está paralizando se tomó ese acuerdo para que lo para que se remitiese desde la concejalía correspondiente a la Junta Consultiva y eso no lo ha hecho ha pasado ya más de un año bueno, ha pasado casi un año desde que se tomó ese acuerdo y claro perdónenme que seamos que tengamos te iba a decir mala fe pero no es mala fe que seamos que no nos creamos la acción que está realizando el concejal de Hacienda alguien que intentó boicotear que ese pliego saliese que a día de hoy tiene la potestad de retardar que ese pliego salga adelante pues hombre yo creo que son actuaciones que claro que nos llevan a sospechar que no tiene ningún interés en que ese pliego salga y estamos incurriendo en una responsabilidad por parte del Ayuntamiento que están pagando un servicio que a día de hoy no se podría seguir prestando la misma empresa ¿no? cierto es que si no lo prestan se dejaría de realizar el servicio y tendríamos los jardines hechos un asco ¿no? entonces yo creo que hay que cumplir creo que el primer requisito de un político es cumplir con la legalidad ¿no? y en este caso tenemos dudas y creemos que el señor Atienza no lo está haciendo ¿podría haber revocado el acuerdo de la Junta de Gobierno? podrían haberlo revocado ¿no nos cuesta que se haya hecho eso? no nos cuesta ¿qué salida tiene? esto vamos a ver desde un punto de vista administrativo la salida es muy sencilla continuar adelante con el pliego estaban todos los informes técnicos había una propuesta de adjudicación realizar esa consulta para ver que se estaba haciendo todo legalmente y tomar la decisión desde un punto de vista administrativo desde un punto de vista de la oposición nosotros evidentemente lo que tenemos que hacer es dar leña al mono lógicamente si estos señores incumplen y si vemos que existe un posible delito lo pondremos en manos de la justicia ¿este es el contrato que lleva 30 años el hecho? eso es y otra cosa ¿a la empresa que ganó el concurso y que se ve afectada por estas decisiones ¿ha tomado o ha emprendido alguna medida jurídica lo desconozco nosotros no hemos tenido contacto con ninguna empresa lo que estamos hablando es que si entendemos que la ley de contratos se debe cumplir se llame como se llame la empresa a ver cosa varias al respecto del tema de la cubierta la entrega de premios del carnaval ¿qué consideración tiene dentro de ese caso en medio? pues vamos a ver no he hablado todavía con él porque no han aprobado ningún gasto ni ningún pliego de momento no hemos visto el decreto no sé si es que como se ha generado tanto revuelo están esperando a que pase la tormenta la típica táctica de la avestruz del señor alcalde o o que están o que están realizando pero de momento es verdad que del carnaval no podemos decir que se ha pagado algo o sea no hemos visto no hemos visto nada al respecto pero nos tememos que es otra manera de sumar un menos 18.000 a los 200.000 que queda sobre la reunión de presupuestos más allá de que el gobierno municipal les comentara que estaba en el momento que le haríamos y que ya le llamarían algo a destacar vamos a ver nos vimos con ellos les dijimos que bueno que estaba muy bien de cara a la galería lo que habían presentado pero que a nosotros no nos engañaban que tenemos experiencia de gobierno si sabemos leer presupuestos y entender presupuestos y lo primero que le dijimos darnos un desglose de los presupuestos pues no ha llegado ese desglose es decir cuando ven que queremos incidir y que sabemos dónde preguntar y qué preguntar pues evidentemente se preocupan y no nos mandan no nos mandan datos también es verdad y les debo reconocer que nos dijeron mira con vosotros sabemos que los conocéis sabemos que soy serio le planteamos lo mismo que nos dijimos en la rueda de prensa de presupuestos digo sabéis que son irreales no se van a conseguir 164 millones de euros y nos dijeron hombre vosotros también sabéis que este ayuntamiento no va a tener la capacidad de gestión para gastarnos esos 164 millones de euros digo eso es engañar a los vecinos y me cabré bastante lógicamente el tema de la plaza el partido está preparando una denuncia para presentar por ejemplo en la fiscalía o en los tribunales se lo ha ofrecido a parte de la aprobación y no sé si ustedes se sumarán a eso pero hay una declaración y luego por otro lado dice que efectivamente se creció rápidamente el poso al ayuntamiento vamos a ver en cuanto a la primera pregunta de unirnos a la querella nosotros hemos realizado una consulta a la interventora por si de verdad existía o no un fraccionamiento en la contratación creo que hay que ser prudentes con estas manifestaciones entonces lo primero que hemos hecho ha sido preguntar a la interventora presentamos una pregunta decirle oye en esta contratación ha existido un fraccionamiento o no lógicamente si lo ha hecho tiraremos para adelante pero si no lo han hecho pues yo creo que también lanzarse a la aventura es precipitado creo que por dar un titular tampoco es coherente desde la oposición anunciarlo así y lo que le puedo decir en cuanto a la plaza de Toros es lo que nosotros hemos visto en los decretos por eso presentamos la interpelación y hemos solicitado esa aclaración si os dais cuenta yo en ningún momento he dicho que se haya cometido un ilícito en este asunto porque lo que queremos es que nos lo aclaren lo que hasta ahora hemos visto es en un medio de comunicación que se dice una cifra en otro medio de comunicación se dice otra el concejal unas veces dice una cosa otras veces dice otra desde contratación se dice una cosa luego otra entonces lo que queremos es que con esta interpelación nos lo aclaren en el pleno y tomaremos evidentemente las medidas oportunas ¿De momento no? De momento no presentamos la pregunta hace 10 días día a día más o menos ¿No? ¿Y se puede tardar tanto en una intervención? Pues vamos a darle los 15 días de rigor ¿No? Vamos a darle los 15 días de rigor y si no le preguntaremos a la interventora En lo relativo a los presupuestos yo decía el portavoz de la NEMO que es muy difícil sentarse a negociar nuestros presupuestos con alguien que hizo una cosa un día y el día siguiente al contrario y además establecieron una línea roja de lo que se requiere a cargos de confianza o sea la NEMO se ha puesto en la mesa que es impepinable para negociar llegar a un acuerdo con el PSOE la reducción de cargos de confianza asesores y directores generales la impresión de la NEMO que hoy teníamos en los fondos de gobierno es que un día dicen una cosa que dicen la otra Ellos han tenido la suerte de tener un día que dicen una cosa y otro día que dicen la otra nosotros es que al segundo día no hemos llegado todavía o sea no entonces con eso ya te digo bastante el ánimo que tiene el PSOE de negociar yo lo defino digo nos han dejado para los postres prefiero tomármelo con humor y decir somos los más dulces no entiendo esa actitud por parte del gobierno yo creo que cuando uno está en el gobierno tiene la obligación y no debe tener la cobardía de hablar con todos y en este caso de verdad noto un gobierno cobarde o sea que no se atreve a hablar con el partido con el partido popular en cuanto a líneas rojas vamos a ver cuando uno va a una negociación no puede tener nunca líneas rojas de entrada es un planteamiento creo que erróneo es decir en un momento pero ni gobierno ni oposición yo creo que en una negociación tiene que ir uno con las manos abiertas ser transparente e intentar intentar lógicamente sacar el rédito político que cada uno quiera sacarle porque aquí y la praxis política ¿no? es decir no puede llegar uno tampoco y decir no bueno estamos viendo en el gobierno de la nación ¿no? es decir no el PP no pues mira pues así tenemos un cachondeo es decir tú no puedes vetar a nadie yo creo que en el mundo privado eso se sabe mucho cuando uno va a negociar tienes que si consigues un acuerdo en el que terminan los dos contentos es un buen acuerdo si termina uno contento y el otro descontento eso no es un acuerdo y si terminan los dos descontentos también es un buen acuerdo ¿no? pues yo creo que cuando uno se pone a negociar tiene que intentar o los dos contentos o los dos descontentos pero no no puede ser lógicamente no dejarte ningún pelo en la gatera y decir no hay no hay líneas rojas eso no es saber negociar y una pregunta por el parte de la última al margen de lo que es el pleno yo creo que un colectivo regional del partido popular que ha presentado a la gestora expuso lo que van a ser las líneas maestras de su gestión de momento hasta que hasta que esta gestora concluya vamos a ver lo que vi fue un proyecto ilusionante vi a Cristina con lo dejó muy clarito y yo creo que lo ha dicho también mediáticamente pero allí también lo dijo muy clarito que no se había planteado ser la presidenta del partido todavía que no tocaba eso que ahora le tocaba presidir una una gestora y que tenía la ilusión de evidentemente transmitir transmitir a todos los simpatizantes afiliados votantes y al resto de la ciudadanía los principios y valores del partido popular y luchar contra aquellos casos de corrupción y ser implacable contra ellos fueron las dos las dos líneas pero también es verdad que desde el punto de vista político dijo que vamos a ver el partido popular lo tiene claro con la unidad de España no se juega y con el terrorismo tampoco vamos a ver yo la información que tengo es la noticia que leí y lo que vi es que había lo que estaban implicados eran los funcionarios entonces pues es lo que muchas veces he dicho e insisto y que que no es cuestión de políticos es cuestión de personas que abusan de los puestos que estén sean políticos sean funcionarios sean empresarios o sean periodistas o sea es que al final depende de de la persona no depende en sí de la labor que esté ejerciendo estoy convencido de que la gran mayoría de los funcionarios son honestos la gran mayoría de los políticos son honestos la gran mayoría de los empresarios son honestos pero evidentemente salen ovejas negras y lo que hay que hacer es que cumplan y que paguen por los ilícitos que hayan cometido ¿no? ¿alguna cuestión? ¿más? pues muchas gracias y por vuestra visita visita